Música Yo soy tu padre Yo, yo, yo soy tu padre It's a trap Hola, hola, soy Alimix, el día de las máscaras ella es frío Ahora sí Hola, hola, soy Alimix, el día de las máscaras Ella es Frida, mi jedi favorita Les traemos las efeméries de la espiral del tiempo Saludamos a nuestros amigos de la ruta del sabor Salsa y timba Están celebrando un año de vida en su canal Búsquenlo y suscríbanse A nosotros también Carlos Collazo, conocido entre sus amistades como Charlie Fue uno de los fundadores de la orquesta Corporación Latina En los años 60's La Corporación Latina fue una de las orquestas de salsa más sólidas en la isla Con un sonido musical inconfundible Facebook Facebook I'm hooked On Facebook Soy el remedio sin receta Y tu amor Mi enfermedad Strangers en la noche Start spreadin' the news I'm leavin' today I wanna be a part of it New York, New York, yes Ready, Billy? Turn it on New York, New York, yes Beyond the sea Somewhere waitin' for me En los últimos 30 años ha compuesto más de mil canciones De las cuales 300, más de 300 han estado en los top 10 Ha ganado múltiples Grammys Y fue nominado por Premios Billboard como productor de la década Está conmigo el señor Rudy Pérez This was the Deca Baby, don't be shy when you're holdin' my hand Cause when time goes by You got to understand it's you You got me wrong, baby Well, I'll be sorry And I can't even close my eyes You got me wrong, baby 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 ¡Ahhh! ...de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Ahhh! ¡América capitalista! Las cadenas del capitalismo los ata a la máquina de la codicia. ¡Eres el tío de las camisetas! ¡Ah, sí, mi camiseta! ¿Qué hace mi cara en tu camiseta? Pues no sé, la llevo a todo el mundo. Aún así, las leyes del capitalismo. Perdona, ¿has dicho todo el mundo? ¡Sí! ¿Con mi cara? Sí, tengo un póster también. Y yo una funda de money. Bien, la compramos. ¿Cuánto? Como 40 dólares. ¿40 dólares por una camiseta? Sí. Venga, ¿qué decías? Un segundo, un segundo, sí. La tienen unas mil personas. ¡Son 40 mil dólares! ¡Eso es mucho dinero! ¿Mil personas? No, no, más bien millones. ¿Millones? No, el capitalismo es malo. Eh, mi padre es abogado, lleva copyrights. No me digas más. Ok, para Navidad, quiero que todas las jugueterías del Medio Oeste vendan al Che Guevaper. ¿Fidel? ¡Derrocaste ya al diabólico régimen capitalista! Ya casi. Por favor, ¿por qué no nos esperas en el vestíbulo y nos vemos en un segundo? ¡Viva la revolución! Sí. Hola, ¿migración? Tengo algo gordo para ustedes. Saludamos a nuestro auspiciador Massa Deli Viña, donde hacen sabrosas pizzas, empanadas y muchas otras delicias. Yo soy adicto a comer ahí. Massa Deli Viña, 4N, 484. Viña del Mar. Hablales por WhatsApp al más 56 93 093 8662 y probarás la delicia del sabor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!